Y ahorita que salga, porque ayer hablé con ella, me hicimos una videollamada y estaba muy contenta, muy simpática, preguntando por mí, que dónde estaba, que si iba a venir a verla, y entonces... ¿Y cuándo saldría, señora? A ver, muchachos, miren, entiendan, vengo llegando de viaje, de estar en una quiera, no sé nada, realmente ahorita me voy a enterar de todo. Pero no es nada grave, Silvia. Claro que no.